Estamos en plena negociación del convenio, desde LAB lo tenemos muy claro. Queremos un convenio que identifique a la clase trabajadora y sobre todo que revierta todos los derechos perdidos en los convenios anteriores. Ante lo que comentas vemos una necesidad urgente blindar la negociación colectiva. En el proceso de estatalización que se nos quiere imponer desde Madrid, en concreto en BSH estamos sufriendo un proceso de esas características, lo que se pretende con ello es quitarnos competencias, la capacidad de decisión y desde el punto de vista sindical es un empeoramiento claro de las condiciones laborales. Por eso, como aquí trabajamos y aquí decidimos, hay que abrir la vía sindical y la vía de la movilización. Pues en Metrois llevamos mucho tiempo con bastante trabajo, ya va siendo hora de que ese trabajo se reparta. Creo que hay que defender la jornada de 35 horas y por eso de Metrois saldremos a la calle a defenderlo. Para los y las trabajadoras de las subcontratas en Volkswagen Navarra el chantaje es constante. La patronal busca dividirnos y generar competencia entre las empresas y plantillas. En esta lógica de saldese quien pueda, como es lógico, el único beneficiado es la patronal. Y para ponerle freno a esta situación la única solución es la que vemos en la subrogación. Y los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas en Navarra vamos a pelear por ello. Otra vez la patronal quiere llenarse los bolsillos a costa de la clase trabajadora. Quieren que tengamos el mismo convenio desde hace cuatro años. UGT Comisiones, los firmantes de los anteriores convenios, dan por bueno todos aquellos retrocesos que tuvimos. No muestran ni un mínimo interés en querer cambiar las cosas. Es muy preocupante la actitud que está mostrando ELA en la mesa. Como primera fuerza nos está mostrando una capacidad de liderazgo para intentar cambiar la situación y revertir las fuerzas. Desde LAB creemos que esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que salir a la calle. Por eso os animamos a todas y a todos a que participéis en la cochecaravana del 20 de junio. Gracias por ver el video.